hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto mira lo que descubrió malón en el caso de david de los santos quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles no 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 pero esto 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 es una burla gigante mi hermano noche llegó malo llegó malo llegó malo sin pelo en la lengua yo sé que hoy es viernes que muchos se están preparando para su tuteo para su traguito para todos pero pon atención a esto porque es importante y no están robando la justicia no están robando el país y no estamos quedando huérfanos de padre madre y tierra y patria increíble mira esto mira esto mira esto si tiene dinero si tiene una cuña si eres familia de un político un alto rango puede hacer lo que tú quieres el país queda libre mira este individuo estaba indignado estaba dolorido porque esto le puede pasar a tu hija a tu madre a tu hermana a tu sobrita y a tu mejor amiga oye me casi 300 tocada le mete a su esposa a su pareja y hoy sale libre porque pagó tres millones de pesos dominicanos se va para su casa de que a esperar el juicio en la casa si yo lo soltaron el día del juicio recibe para tu casa que ya se olvidaron de esto increíble un país donde la justicia la justicia la está manipulando lo de arriba atención donde está miriam el mal la procuradora general que mal tú ha quedado y que fea eres una copia mala de channel line por lo menos no sabía que era corrupto pero tú 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 todos creyeron que tú venía a cambiarle la cara a la justicia y te ha convertido en una títera una pelele más de lo poderoso mira hermano jenny berenice son las que ocultan todo ahora en el país todo lo están ocultando como puede ser posible que este chamaco le meta trescientes tocadas a su pareja oye es para que ni el diablo la reconoca toda esa puñalada que le dio por todos los lados era para cuando ella subiera al cielo ni san pedro que tiene la llave del cielo la reconoca y la veja entrar pero qué maldito eso es un psicópata ese tipo al que es refundirlo todos los años de la vida por cada puñal a 30 años y no darle libertad y que no es pago en una fianza económica mire con un pavito que el asesinato califica papá papá libertad económica sólo más se ve nuestra islita mi hermano mire al mar diablo loca que se ha quedado doña entregue ese puesto que le quedó demasiado grande a usted está una cobarde jenny berenice otra cobarde que se han quedado tapada callada con la cabeza para abajo mientras este país se lo lleve al diablo con este gobierno mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso ahí ve incluso me llegó esa información y escuché también a mí hace ver a hablar del tema que tenía una relación sentimental con un oficial con un militar de alto rango al parecer él tenía una preferencia sexual según informaciones e incluso dicen tanto si no y se está protegiendo a una persona conocida hoy vamos a más adelante ese es el caso también david de los santos que lo han querido tapar porque oye lo dijimos aquí lo dijimos aquí lo repetimos aquí varias veces y hoy es que algunos políticos en algunos sitios y televisión en santo domingo lo están diciendo lo está repitiendo de los santos era del otro lado se estaba acostando con alguien de alta gama ok y él tiene los vídeos y tiene imágenes de ese tipo de alta gama que se acostaba con él y lo mandó a eliminar para que no se supiera o sea este es el gobierno que solapa y tapa todos los pájaros los diputados los senadores hipólito quién es quién era que estaba con con este tipo con con la vida de los santos el hipólito que estaba con la vida era vinader que estaba con él escondido porque esto es verdad de verdad coño es porque a blanca son quitados puestos políticos son reyes un pájaro todos y que con esposa con con hijo y tienen un menorcito murado mira ahí a roch y roch y no ha asesinado a nadie una acusación que la madre de la de la muchacha y la muchacha y hablando a favor de él como que no lo tienen trancado como alguien poderoso está pagando para que los refundan en la casa entonces roch y no sale esto se parece que este asesino está discriminarse y este que le metió 300 casi mira 297 tocada la mujer si merece tarde la en libertad pero roch y no y como la madre de la muchachita y la carajita retiraron la querella dijeron espera te vamos a buscarle otra vaina el oye busca cualquier excusa para mantenerlo ahí preso el caso david de los santos también impune impune la han manipulado todo tiran un videíto que lo grabaron ellos los otros ya que hasta se ve los minutos los segundos para tapar esa mujer que fue a negociar con él y para tapar a este este funcionario alta gama del prm diablo de hermano hay un refrán que dice más vale malo conocido que un ratrero por conocer este es el gobierno de la ratrería no hay uno que haya caído preso en este gobierno a no vamos a destituirlo a nos quitarlo del cargo pero nadie ha ido preso nadie y todos los que están presos muy pronto van a salir libres gracias a hipólito mejilla porque el partido de él y ese reguero de dinosaurio de antes y abinader abinader un títeres más sin pantalones o un títeres que no tiene un títeres que no tiene que debería decir pero y esta mierda pero cómo va a ser que a este tipo que le mete 300 puñal a su pareja de que está libre como va a ser que la fiscal pone huevo que le metió droga una barbería de que está libre por falta de prueba el diablo pero miriam germán muchacha retírate retírate que vuelva ya en la ley que vuelva ya en la ley que vuelva el pld que vuelva el pld yo no soy de ningún maldito partido el diablo para que no venga los estúpidos a cometer estupideces pero es verdad coño tengo bien no está del diablo en dos años un reguero gente muerta la delincuencia también a la policía y comandar desbaratando gente en la calle yo dicen a mí que me importa bien oye la misma policía dice a mí que me importa bien a ver eso tiene grano el jefe de los otros hipólito y den el jefe de los otros hipólito y den la policía la gente a vinader boca abierta de los ojos que te estás robando tu gobierno cambia en prisión por garantía económica acusado de asesinar su pareja de 297 puñaladas eusebio rosario debe pagar 3 millones de pesos en efectivo antes de ser beneficiado con la medida el segundo tribunal colegiado del distrito judicial de la provincia duarte cambió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por una garantía económica de 3 millones de pesos presentación periódica e impedimento de salida del país a un hombre quien es acusado de matar a su pareja de 297 puñaladas un hecho ocurrido el año pasado en san francisco de macorís el tribunal dispuso que eusebio rosario siga en el centro penitenciario recluido hasta que aplique el pago en efectivo y la totalidad de los 3 millones en el banco agrícola el hombre es imputado por la muerte de carmen paulino rafaelina cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la cisterna de su vivienda el reporte del médico legista actuante en el caso establece que el cuerpo de la mujer presentaba 297 estocadas en todo su cuerpo además de las heridas que sufrió rafaelina como le decían sus amigos y familiares la experticia evidenció que también sufrió golpes contusos en la frente y la cabeza el fiscal enger polanco resaltó que la decisión es apegada al código procesal penal que establece que la prisión preventiva no puede exceder los 12 meses polanco asegura que la nueva medida garantiza que rosario se mantenga en el proceso por el crimen el tribunal de niños niñas y adolescentes de la provincia duarte liberó de cargos a un adolescente de 15 años hijo de eusebio rosario guían 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 si y y guían neg